Si no se tendría el campeón. Dale, para la foto, para allá. Ya, ya, ya. Esta pesa. Esta pesa. Ahora sí una paleta. Esta pesa. Dale, pongo a la foto. Vamos a ver si esta pesa. We're waiting. Para. Para. Bienvenido. Gracias. We're waiting. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.